Airevisión Noticias Comenzamos con los títulos. Mariano Busset nos hizo referencia a la denuncia realizada en la Jefatura Distrital de Educación. Vanessa Rodríguez da su opinión con respecto a la denuncia realizada por el bloque Juntos por Coronel Rosales. El Intendente Oscar Holzman dijo estar satisfecho con el evento realizado el pasado día domingo. Espacio Político. Hoy, Siracusa y Gigola.